Antes de empezar con este video, solo quiero decirte que estaremos dando 3 pases de batalla. Lo único que tienes que hacer es estar suscrito y comentar. Sin más, comencemos. ¡Suscríbete al canal! El pase de batalla va a estar Rapper. Junto a estos nuevos personajes se vienen armas interesantes, como la AK-47 y el Arctic Steel Blue. El AK va a estar en el pase, en el puesto 50, y el Arctic en las cajas Platino. Básicamente para que tú puedas darle y darle hasta ganar tela, entre comillas. Cosas a resaltar es que estamos en el mapa Meltdown. Otra es que el drone básicamente ahora bota rayos. Pensaba que explotó... Ah, no, sí, sí explota. Y algo más para decirles es que la arma luminosa que tiene David Mason es otro tipo. No es la Steel Blue, así que no se emocionen de que vaya a brillar. Seguramente venga en cajas y sea legendario. Pues bueno chicos, vamos a lo que nos interesa. El modo Ranked 4, cositas gratis, eh. Como primero tendríamos en el modo Ranked de multijugador, se viene la Mendiguar como el premio gordo. Y para la skin de BR va a ser esta que se parece al Dab Shop, creo que es, de DC Comics, pero tiene otro nombre básicamente. Aquí como pueden ver están las imágenes del video, ya está todo filtrado, básicamente en unas horas se viene. Y va a estar muy bueno esta nueva temporada Ranked. Y para terminar este video, quiero decirles que se vienen los nuevos modos 2 vs 2 y también el juego de armas en equipos. Y nada, quiero darle las gracias a todos los suscriptores que vean este video y a todas las nuevas personas. En serio, pronto llegaremos a las 5 mil personitas aquí. Y nada, gracias por hacer posible este sueño. Gracias por ver el video.